En el vídeo anterior conocimos el entorno de trabajo de e-learning y en el vídeo de hoy conoceremos cómo elaborar materiales alineado al currículo. Para eso vamos a ingresar a la carpeta de e-learning para abrirlo y hoy trabajaremos con la estructura de páginas que llevará nuestro objeto de aprendizaje. Para eso yo tengo un documento en Word que contiene la estructura de páginas de nuestro objeto de aprendizaje. Esta es una propuesta de estructura. De primero tengo portada del módulo, es decir, vamos a crear una página para la portada del módulo, otra página para la introducción al tema, otra página para aspectos curriculares, otra página para la temática, una página para la evaluación y otra página para créditos. Entonces vamos a proceder a copiar portada del módulo, clic derecho y copiar. Regresamos a Excel Learning. Cuando abrimos Excel Learning automáticamente nos genera la primera página con el nombre de inicio. Observen acá como dice inicio. Para cambiar ese nombre simplemente debo pulsar acá donde dice renombrar. Elimino esta parte de inicio, la borro y luego escribo la parte que quiero que contenga esa página. En este caso portada del módulo y luego clic en aceptar. Y listo, ya está nuestra primera página creada. Observen acá como justo debajo de estructura tiene portada del módulo. Ahora vamos a proceder a crear la siguiente página. En este caso sería introducción al tema. Copiamos, regresamos a Excel Learning y ahora para crear una página nueva debemos pulsar acá donde dice añadir página. Pulsamos, se agrega una nueva página justo debajo de la página anterior y ahora pulsamos en renombrar. borramos esta parte y escribimos introducción al tema y clic en aceptar. Ya tenemos una segunda página. Hacemos el mismo procedimiento para cada página. Copiamos la siguiente página, el nombre de la siguiente página. En este caso debemos tomar en cuenta la jerarquía. Observen que portada del módulo está justo por encima de introducción al tema. Entonces si yo dejo presión o portada del módulo y doy clic en añadir página, se agrega otra página con la misma jerarquía que introducción al tema. Vamos a pulsar en tema y luego en renombrar. Vamos a proceder a borrar y a escribir y aceptar. Voy a proceder a crear la otra página que sería temática. En este caso voy a poner temática y aspectos curriculares, es decir, las competencias fundamentales, específica, contenidos e indicadores de logro. Lo dejaremos para luego que estemos trabajando con insertar texto e imágenes. Temática, vamos a copiarlo. Regresamos a Excel Learning y como siempre tomando en cuenta la jerarquía, debo pulsar acá donde dice portada del módulo y luego añadir página. Se agrega la página y luego en renombrar. Procedo a escribir lo que quiero que tenga. Regreso para copiar la página que sigue. En este caso sería saberes previos. En esta yo quiero que la jerarquía, es decir, que esta página que voy a crear esté justo debajo de temática, no que esté a la misma jerarquía que temática, más bien justo debajo de ella. Para eso selecciono la página de temática y clic en añadir página. Observen cómo se agrega la excepción o la página justo debajo de temática. Entonces procedemos a renombrar para eliminar la parte de la excepción y escribir saberes previos y clic en aceptar. Ya tenemos una sub página en temática saberes previos. Acá sería la actividad número 2. Copiar y quiero que tenga la misma jerarquía que saberes previos. Entonces pulso en temática, luego añadir página, renombrar, renombrar, actividad 2 y clic en aceptar. Ya tenemos la otra página. Hacemos el mismo procedimiento para cada actividad. La siguiente página es evaluación. Esta sería la evaluación final. Entonces ya no quiero que esté por debajo de temática. Yo quiero que esté en la misma jerarquía que temática. Entonces para eso pulsamos acá importada, luego añadir página y observen acá cómo está en la misma jerarquía. Luego en renombrar, borramos, borramos, escribimos el tema y acá está. Y por último sería créditos. Una página para colocar los créditos. Clic en portada, clic en portada, añadir página, renombrar y aceptar. Y esta sería nuestra jerarquía. En el caso de que por X razón yo haya colocado, por ejemplo, la actividad número 6, es decir, esta sección, esta página, en un lugar que no es la que va y quiero cambiarlo, justo acá tengo unos vectores que me dan esa opción. Por ejemplo, si quiero pasar esta actividad número 6, es decir, esta página, quiero que no esté dentro de la jerarquía de temática, pulsaría acá subir el nodo en la jerarquía. Es decir, esto cambiaría de jerarquía. Vamos a pulsar y observen cómo ahora adquiere la jerarquía principal. Sin embargo, si quiero que regrese a donde estaba, simplemente pulso acá, descender y ya se agrega. Lo mismo sucede con los vectores hacia arriba o hacia abajo. Si quiero de que esta esté justo encima de esta, justo encima, entonces pulsaría acá. Y de esa manera hemos creado la estructura de páginas en Excel Learning. En el siguiente video veremos cómo insertar imágenes y texto a cada página creada en Excel Learning.